Info Marvall Te presentamos el top 3 de proyectos 1. Sky Tower Bucaramanga Se encuentra en el corazón de Bucaramanga, cerca de los mejores restaurantes, boutiques, centros comerciales y parques. Su concepto arquitectónico le apuesta a la innovación y a los nuevos estilos de vida. 2. Napoli Barranquilla Se encuentra ubicado en la Manzana 1 en el desarrollo urbanístico de Miramar 4. Un sector de gran desarrollo urbano con parques de sesión pública. 3. Lorca Bogotá Te impresionará con sus modernas y extensas zonas comunes. Con alrededor de 4.000 metros cuadrados, donde podrás encontrar un sinfín de espacios para divertirte, cuidarte, compartir y sentirte en el lugar que siempre soñaste vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!